Se acerca el fin de la Copa KC y es con eso debería de estar cerca una nueva Banlist. Familia, se ven en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, recordarles que una predicción de Banlist no es que queramos que suceda. Ya sabemos que lo ideal es que no toquen nada, simplemente que sigan sacando nuevos decks, que los nuevos decks superen al anterior y así sucesivamente, ¿no? Pero como siempre, Konami saca una Banlist después de una KC. Así que vamos a tratar de predecir qué es lo que va a tratar de nivelar Konami. Pero bueno, primero que nada, quería hablar del deck de Little Luz. Aquí con mi chat de Twitch, les pregunté si creían que iban a tocar este deck y la mayoría contestó que no, es muy nuevo todavía. Y sí, normalmente Konami se espera tocar los nuevos decks. Pero ojito, no significa que se salve de una Banlist. Quiere decir, este deck tiene varias cartas por su nivel o por el evento, entonces puedan tocarle alguna de esas. Añadiendo un poco más a la información, ahorita que estamos en la segunda fase de la Copa KC, muchas veces esto es lo que toma Konami en cuenta para poder definir si realmente pegarle algo o no. Entonces, digo, aquí desgraciadamente todavía están en los rangos treinta y tantos, ya van a empezar a llegar a los cuarentas a la hora que estoy grabando esto, nueve treinta. Seguramente ya que estés viendo el video, ya van a estar por los rangos cuarenta y tantos. Pero sí, más o menos ya ahorita nos podemos dar una idea de cuáles son los decks que más se van a estar jugando. El top 100, los decks más poderosos. Y bueno, al principio ya estamos viendo varios Dumont, varios Varys y también varias Cherries. Pero ¿qué son los que más se ven incluso? Y desgraciadamente la de Liruluz, que sí o sí necesita su habilidad. Es decir, sí o sí tiene que ser con este personaje, con esta habilidad, con habilidad circular. Casi no lo estamos viendo y eso es lo que más sorprende. De hecho, creo que es la segunda, tercera y cuarta, quinta, sexta, séptima. Son siete nada más entre el top 100. Bien, mientras que si vemos hay más Dumonts, creo que en segundo lugar sería Cherries y luego en tercer lugar el Varys, Revolva. Aunque no por tanto, ¿eh? Pero sí, en el top 10 creo que sí hay más Revolvars que el top 100 en general. Vale, entonces nos damos una muy buena idea de qué es lo que debería de estar tocando Konami ahora. Lo único malo es que al haber nada más siete Liruluz, entonces sí es probable que no las toquen. Y también si agarran los datos de Dueling's Meta, pues precisamente vemos varios de esos decks. Vemos Borres, vemos Liruluz, vemos Star Seraf, aunque Star Seraf menos, pero en el top 100 vemos mucho más Star Seraf con Dumont. Que podría ser que Dumont no sea Star Seraf exactamente, podría ser otra cosilla, pero sí, lo más probable es que sea Star Seraf. Luego tenemos Fleur, precisamente, la habilidad de Fleur en sí, puede ser Fleur normal, puede ser Infernobles Fleur, puede ser Fleur con otra cosa. Pero sí, son los decks que más están viviendo. Entonces, si no tocan Liruluz, significaría que tocar todos los demás decks de una forma grande nos llevaría a que Liruluz fuera el mejor deck indiscutiblemente. Por tanto, si Liruluz no es tocado, no creo que toquen los demás decks de una manera tan fuerte. Entonces, nos vamos a ver un ejemplo de el deck que más estamos viendo en la segunda fase de la Copa KC, que es el Star Seraf. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de un primer lugar. Ojitos, nada más un ejemplo. Si quieren, pueden ver otros ejemplos. Pero sí, más o menos esta es la construcción normal que están haciendo. Si fijan, tienen una carta limitada de cada uno de los números, 1, 2 y 3. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que le vayan a limitar alguna carta? Pues bueno, siento que no deberían de limitarle cartas. Creo que más bien deberían de irse directamente a la habilidad. Pero en todo caso de que le vayan a limitar cartas, perdón, creo que la única que realmente le dolería sería limitar el cetro a 3. Digo, porque también se me ha ocurrido esta para no hacerle tanto golpecillo. Pero de la misma forma de que, ah, ok, pues la única carta limitada a 3 es una staple, que ahorita le sirve para contrarrestar a Liruluz. Pues simplemente reducirían un poco de esta, dejarían una que otra de esta, meterían otro Star Seraf y meterían alguna otra carta que pudiera contrarrestar a Liruluz. Así que no le haría mucho que digamos, ya este, ahí sí, sí le golpearía muy bien porque es tu buscador, es el que limpia campo, es el que hace todo. Entonces ahí sí quisieran quitar todas estas cartas limitadas a 3 y poner alguna otra staple que no está limitada. Igual, no es que se muera, pero sí le da un buen golpe. Más bien le quita muy buena contrarrestación contra Liruluz. Entonces creo que más bien este golpe simplemente le daría paso a Liruluz a ser de los mejores de ellos. Entonces, ¿qué le podrían hacer a la habilidad para poderla nivelar un poco más? Pues bueno, aquí en la parte derecha seguramente estarán viendo la encuesta que le hice al chat del Twitch, en donde hay un montón de opciones, ustedes digan en los comentarios qué es lo que creen que deberían de hacer para esta. También ahí pueden ver cuál es la que ganó entre todas. Pero en mi opinión, creo que lo mejor sería que ya sea que la habilidad esté limitada solamente dos veces por duelo para la parte número 2 y la parte número 3 que esté limitada solamente una vez por duelo. Digo, para que no le esté regalando tantas cartas. Al final la carta de magia da un poco igual, la verdad es que casi nunca la usas. Pero igual siento que en el futuro se podría llegar a abusar el que te estén regalando tantas cartas de magia. Te me hace muy raro que te estén dando tantas. O la otra es que el segundo efecto, aparte de jugar un monstruo desde la mano y otro desde el deck, también tengas que regresar una carta desde la mano al deck. Ya que lo que mucha gente se queja de esta habilidad es que siempre tienes jugabilidad, siempre tienes recursos. Es lo que te da principalmente la skill. Entonces sí, el obligarlo a regresar un recurso, ya por lo menos le estás quitando dos cartas desde la mano. Pero bueno, como dije, déjenme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Nos pasamos al deck Borre, el otro tier 1, pero que no está viendo tanto. Bueno, sí está viendo mucho en la segunda fase. Creo que es el tercer deck más visto detrás de Dumont y Sherry. Pero sí, al ser el otro tier 1 y al ser un deck ya esté por mucho tiempo, pues tal vez Konami lo esté considerando. Ahora, por cartas, igual como ya tiene cartas limitadas, tal vez Konami no quiera limitarle algo. Aquí igual hicimos una encuesta de qué cartas podrían limitar. Y bueno, la mayoría de mi chat dijo que podrían limitar tanto el Tracer como el Quick Launch. Ahora, limitar ambas cartas a 3 creo que ahí sí sería matarlo. Se debería dejarlo tirado en el suelo y seguirle disparando un poco. Literal, o sea, esas son las dos cartas que hacen el juego para ellos. Entonces, en mi opinión, creo que lo que tienen que hacer es nada más limitar una sola de ellas y listo. ¿Cuál? Dependerá de qué tanto le quiera pegar Konami, ya que actualmente nada, están jugando 2 de esta y 3 de esta. Entonces, si le quiere pegar un poquito más duro, podrán limitarle esta a 3. Si le quieren pegar un poquito más débil, podrán limitarle esta. De todas maneras, ambas limitaciones es prácticamente lo mismo. Pero sí, ya con eso tendrían que buscar la forma en qué quitar de estas otras cartas limitadas a 3. Supondría yo que quitarían el Levionero y tal vez el Silver, aunque el Silver le sirve también para contrarrestar a las Tarseraf. Digo, perdón, Tirolus, ya estoy pensando en la meta anterior. Y tal vez la única que dejen sería el Trigger para que se pueda buscar también con el Disruptor. Y bueno, la otra opción, porque mi chat dijo, puede ser cartas o puede ser habilidad, ahí sí puede ser cualquiera de las dos. Entonces, tenemos de opción la habilidad, pero igual no le veo tantas formas de nivelarlo. Igual, según yo, esta no regresa ninguna carta desde la mano al deck, entonces tal vez eso. Y muchos otros quisieran que simplemente no te agregara un Link 2 de a gratis. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios cómo creen que podrían cambiar esta habilidad para que fuera un poco más justa. Recuerden, estamos infiriendo que no van a tocar el Lirulusk, entonces si no tocan el Lirulusk, ¿qué será lo justo para tampoco asesinarlo y que tengamos otros decks dentro del mech? Y por último, nos estaríamos pasando a Fleur. Ya saben que existen varias versiones, no nada más la Fleur Mech, no nada más Fleur con Aleister, Fleur Infernoble. Entonces, más que nada, lo que nos preocupa de Fleur es la habilidad en sí. Y sí, parece ser que Sherry es la segunda más usada dentro del top 100 en estos momentos. Entonces, inferiríamos que sí o sí tienen que tocar la habilidad en este caso. Digo, porque de cartas creo que la única que podría considerar es esta o la carta R correspondiente, ¿no? Pero precisamente también existen otros monstruos, Spellcaster de 2.900, que pueden cumplir con la habilidad. Entonces, sentimos que sí o sí debe ser la habilidad la que restrinjan. Entonces, aquí se hay varias opciones que podría considerar Konami. La verdad es que aquí yo no le voy a ninguna en particular. Igual ustedes digan en los comentarios cuáles son las cosas que se les ocurre. Pero bueno, algunas cosas que dijo Mitch a The Twitch es que nada más se pudiera activar una sola de las partes de la habilidad por turno. O que también que nada más se restringiera a que el deck no se pudiera combinar precisamente con cualquier cosa. Sino que restringiera a que solamente puedan ser las cartas Fleur, las cartas de nobles caballeros, incluyendo los infernobles, obviamente. Y también los sincrones, ya que pues incluye al necrosincrón, ¿no? También para que lo de sincron le dé un poco más de jugabilidad con otros sincros, en todo caso. Para que no sea nada más el puro deck. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que desde que salió la habilidad dijimos, está un poco poderosa. Está un poco abusable el que te regale tantas cosas. Pero igualmente te está regalando sincron. Entonces sí, restringirle un poquitito creo que sería lo mejor. Pero como dije, ustedes digan en los comentarios qué se les ocurre. O si creen que no deberían tocar la habilidad. Y bueno, ya con eso terminaríamos lo que sentimos que tienen que estar tocando Konami. Pero digamos ustedes, si creen que algo más merece ser tocado. Alguna otra carta, alguna otra habilidad. O también si creen que no deberían tocar ninguna de las cartas. Y que solamente deberían estar liberando cartas. Esperemos que sí liberen varias cartas, por cierto. Ahí pueden checar el videíto de liberaciones que había hecho antes. E igual lo actualizo porque, si no me recuerdo, creo que la anterior minicaja trajo algunas que considero que sí deben de estar fuera. Pero bueno familia, por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Lo estaré leyendo en los comentarios. También les dejo la recomendación de video de la liberación de Banlis. Aquí del lado derecho. Y seguramente YouTube les está dejando otro video sugerido justamente abajo. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.